Volvemos a jugar con el Venecia, comienza un nuevo episodio de nuestra serie con PES 2020, vamos allá. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, gracia, gracia y forza, soy Calcio. Como veis estoy con mucho frío y tengo la garganta además complicada, así que estas semanas tengo que apurar un poco el abrigo. Estamos a finales de enero, principios de febrero y estoy bastante machacado. Bueno, febrero ya, siendo de los sinceros. Y estoy muy machacado de la garganta, además hay muchos vídeos que hay que grabar y tengo que cuidarla. Así que toda precaución es poca y aunque tenga una pinta un poco de talibán, hay que grabar este vídeo. Y vamos a seguir con nuestro Venecia, vamos rápidamente a doble pantalla. Y vemos que estamos aquí en un Venecia que tiene aumento de seguidores. Diamante niega los rumores de traspaso, todo en orden. Y tenemos 5 nuevos partidos, estamos ya cerca de que acabe la temporada. Jugamos contra la Virtus en tela este encuentro, además jugamos en casa. Es un partido que tenemos que ganar, tenemos de 4 empates consecutivos como recordaréis. De no perder también es cierto, va a jugar Kulusevski por Rikipuch. Tenemos a la Kitschevich a tope por la derecha, la Kitschevich va a jugar por la izquierda, teniendo en cuenta que Basta es inamovible. Salas, Moscardelli... Vale, me gusta como tenemos al 11. Casale está bien, pero vamos a apostar por Masielo. Bueno, es que Casale siempre que juega lo hace bien, así que va a jugar Casale, hombre. Para un poquito, para una vez que está bien, pues vamos a darle a minutos. Y jugamos contra la Virtus. La Virtus, como sabéis, tiene una equipación preciosa, nos gusta mucho. Y hay que apurar estos partidos, porque al final, si ascendemos, que es lo que esperamos, va a ser la última temporada que juguemos en Serie B. A no ser que bajemos, que también es posible. Pero estamos confiantes en subir a Serie A y quedarnos ahí arriba. Así que hay que aprovechar esto y jugar contra la Virtus, porque no vamos a jugar nunca más, a no ser que juguemos en Copa. Pero bueno, aquí estamos. Partido contra la Virtus en tela, jugamos en el Estadio Perrulli Penso de Venecia. Y jugamos como lo cabe. Sí o sí hay que ganar el partido. No podemos empatar más encuentros, no podemos dejarnos perder puntos después de... ¿Cómo decirlo? Sobre todo después de ir ganando los encuentros, que cedemos al final, fallamos muchas ocasiones. No podemos volver a hacer eso. Tenemos que ganar los partidos imponiéndonos ante el rival. Y bueno, a ver si Capone se sigue estirando como nuevo jugador de banda izquierda, reemplazando a Di Mariano. Aquí tenemos a Capone, que toca muy bien para Moscarderi. A ver Moscarderi. Vamos, Maxi, Maxi, Maxi. Tranquilo, tranquilo. Bien circulada. Vamos, ponla bien, va a estar. ¿Vamos? Vámonos, Capone. Tranquilo, tranquilo. Bien, Loyo. A ver, es para Diamanti. Vámonos, Diamanti, te incorporas. Capone. Qué bien. Vamos, Diamanti. Gol. Qué golazo de Diamanti. ¿Cómo está Alessandro? Increíble el nivel, eh, Diamanti en último mes de competición. O sea, ya marcó en el último vídeo unos cuantos goles. No recuerdo que así fueron dos o tres goles. Y ahora, muy bien, Diamanti. Como ha circulado con Capone. Le apuntamos la asistencia a Capone, por supuesto. Y pernífico zurrazo. De don Alessandro Diamanti. Un gol más. Beneficia a uno. Virtus Entela, cero. Y tenemos el partido ya de cara prontito. Pero ya sabéis que aquí no nos podemos confiar. Uy, Loyo. No nos podemos confiar. Hay que marcar el segundo para no caer en los 1-1 de Rides que padecíamos el Inter. En su etapa esta de último. Vamos a tener. Verás. Bien, basta. Vámonos. Vámonos, Dusan. Vámonos, Dusan. Pon la moto. Abriendo para Sala. Sala la pone tú bien. ¡Oh! Moskardelli. ¡Qué paradón! No era Kulusevski. Esa Moskardelli no la falla. Dios, qué ocasión de Kulusevski. Esa Moskardelli no la falla, obviamente. Pon la bien, Diamanti. ¡Kulu! Otra fue, otra de Kulusevski. Dos seguidas para el sueco. Dos seguidas. Esto nos suele pasar siempre. Que vamos ganando. Tenemos varias ocasiones para matar el partido y no meter el gol. Y luego al final, pues pasa lo que pasa. Estamos ganando. Ocasiones. 61% de posesión. Ellos no han probado a Lecherini hasta ahora con morra. Bien, Lecherini. ¡Uf! Ojo a la incorporación de Krimi por la derecha. Ojo a la incorporación de Krimi por la derecha, que nos puede hacer mucho daño. Toca tras Krimi. Valetti. Kulibaly. Kulibaly de Serie B. Y esta es. Vamos, matamos esto. Matamos esto antes de descanso. Vamos, Capone. Vamos, Capone. Vamos, Capone. Vamos, Capone. Vamos, Capone. Vamos, Capone. Zurda. ¡Qué paradón del portero! Era para matarlo antes de descanso. Se le ha quedado a Capone. La pierna mala. También es cierto. Le ha faltado la tía. Vaya, que pone. Pero era el gol de la sentencia antes de descanso justo. Otra vez Kulczewski. Corner, ¿no? Vale, vale, vale. Otro corner. Otro corner. Vamos. Buena bien, Diamanti. Hombre, que rematemos una. La Kichevich. ¡Uh, qué paradón! El Diamanti ya está muerto. Bueno, bueno, esto es un baño. Esto es un baño. Por favor, hemos tenido. Bueno, cinco ocasiones. Tampoco son tantas. Pero hemos tenido más ocasiones que ellos de sobra. O sea, no estamos marcando... Porque ellos meten un cambio. Me sacan a de Luka por Vianney. Bueno, vale. Vamos. Remate, remate. Arriba, arriba, arriba. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón del portero! ¡Qué paradón! Otra... Es buenísima para Moscardelli. Buen centrado de Capone. Capone tiene un guante. Vamos a quitar a Moscardelli y quitarle... Es el único que va a estar así medio cansado. Vamos a sacar a Flechita. Y a ver si lo mata en un... Ellos tienen que subir más, río. A ver si lo mata Flechita en un contragolpe. Como estamos teniendo ocasiones y no las estamos metiendo. Ellos verás, verás, verás. Bien. Es una máquina que sale. Qué bien. Qué bien, lo yo. Vamos, Capelo. Dios, qué paradón del portero. ¿Machotra más? ¿Qué paradón del portero? Si le había regatado y todo ya, casi. ¿Qué? Trabajando atrás. Tranquilo, Marquiza. No hay uno contra uno con Morra. Vamos, Marquiza. Marquiza, aguantas. Bien, Marquiza. Qué bien, lo yo. Qué bien, lo yo. Te quieren jubilar. Te quieren jubilar, rollo del portero. Capelo, para... Ay, Capone, corre, Capone. Qué bien, Capone. Se ha hecho a Baletti. Vamos, Capone primero. Capone primero. Ahí está. El fichaje. El primer gol de Capone. Qué bien le ha ganado. Enorme Capone. Esa celebración se acaba de convertir en un fichaje tremendamente bancable. ¿Cómo le gana aquí en el uno contra uno físico? Sin balón. Tremendo. Balotti te puedes retirar de esto. Enorme. Capone. Fantástico. Voy a meter los dos cambios últimos. Diamantic está pidiendo cambio. Va a entrar Brescianini un poco aquí para afianzar el centro del campo. Ya vamos a pitar las alas para que juegue. Sinclair por banda. Y a ver si metemos otro golito más. Pero bueno. 2-0. Y el partido está, obviamente, minuto 76. Creo que no sorprende a nadie. El partido está sentenciado. 2-0. Pues, en realidad el partido no tiene mucha historia. Hemos sido muy superior a la Virtus Entela. Aquí lo vais a ver reflejado. Han tirado un tiro a puerta y tampoco ha tenido mayor complicación para Lesterini. Capone ha sido la estrella del partido. Así que muy bien Capone en cuanto a un fichaje que aporta desde el principio. Y recuperamos la punta porque la Cremonesa ha empatado. Así que volvemos a ser líderes. Yo creo que buenas noticias. Y a por el siguiente partido. Bueno, bueno, bueno. Se viene un partido descomunal. Se viene derbi contra el Asverona. Primero contra tercero. Solamente hay un punto de diferencia. Este partido puede ser determinante para el ascenso. No tengo duda alguna. Vamos a jugar con lo habitual. Menos a Marquiza por Casale. Marquiza estaba con la moral para abajo. Vuelve Felicholi. Y por el resto van a jugaros de siempre. Así que no tiene mucho misterio este partido. Bueno, no tiene mucho misterio el once que sacamos. Pero Ledas es un rival durísimo que creo, si no me equivoco, que le ganamos en la ida. Pero ya os digo, es derbi de esta zona. No me acuerdo ahora mismo qué zona es. Da un momento. Voy a mirar en el teléfono porque quiero deciroslo. Pero es derbi porque lo hicimos en el vídeo de derbis. Venecia. Región de... Del Véneto, exactamente. Estamos en el Véneto. Bueno, bueno, partido complicadísimo en Verona. Jugamos en un campo, obviamente, que no es el campo de Lelas, porque es el estadio de Scorpiao. Pero bueno, fijamos que es el estadio de Lelas. Y tiene un equipazo con Tutino, con Pesina, con Al Japón, con Kumbula. Está ahí. Bueno, Kumbula es una maldita. Pero vamos, no nos meten miedo. Y aquí viene el primero. ¡Oye, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! Bueno, es un partido, de verdad, súper tenso este contra el Lelas. Porque es que nos jugamos tanto. Es meter una diferencia de cuatro puntos a un equipo que está pelando por ascender. Así que nos jugamos mucho. Bola bien, Ricky. Ojo, ojo. Feliciori. ¡Bum! ¿Dónde iba eso? ¿Vamos? ¿Vamos? Velardi. Buena parada de Antonio Velardi. Bueno, esto va a ser pico y pala, pico y pala partido. En el que vamos a tener que ir sin prisas, obviamente. Pero hay que... ¡Uf! 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 ¡Madre mía! A ver que ir poco a poco, desde luego. Joder, Feliciori se ha salido de balón. ¿Cómo juega este equipo, macho? ¿Ves tú? Al Japón. ¿Cómo la me voy a meter ahí? Bueno, no me acaban de marcar. O sea, que el jugador se acaba de hacer de Lelas. ¡Pesina, macho! Se van a hacer un jugador, un ping, 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 ping. Y me la he olido. Y ya vamos perdiendo 1-0 contra... Contra Lelas de Miguel Veloso y compañía. ¿Cómo te hablo ahorita? Bueno, Maxi. El Azovich es una máquina, un caso de jugador. Sofía Nanrabat, que lo quiere el Napoli, lo quiere la Fiorentina. Un bula, lo quiere el Inter, lo quiere el Napoli. Vamos, qué bien, qué bien, qué bien. ¡Pegaremos, car... ¡Dios, el palo! Qué difícil lo tenía, porque su pierna mala estaba muy angulado. Pero qué ocasión se ha buscado el solo. Que bien se ha devuelto a Capone. Ha estado muy poquito flojo el central de Lelas. Creo que da con un bula. De otra ocasión, ya damos cuatro tiros y ellos uno nos ha marcado un gol en la única que han tenido. Es cierto que vale, que ellos rondan la puerta ya de Leccerini con peligro, pero joder, es que no han generado nada, macho. No más que esa ocasión. ¡Capone! ¡Qué paradón del portero! De Berardi. ¿Quién centrado le ha salido a Capone el disparo? Otra. Hola, bien, Felicholi. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Joder, macho de verdad. Pues estamos ahí, los tenemos metidos atrás. ¡Otra! Arriba, macho. ¡Otra! Los tenemos metidos atrás. Si es que los tenemos metidos atrás. Se saque el puerta, ¿no? Se va a acabar aquí la primera parte, pero los tenemos metidos atrás y hemos tenido varias ocasiones. Muchas llegadas por banda, estamos siendo superiores. No será descanso, vale el gol de Pesina paralelas. Eso ya lo estáis viendo. Somos superiores al conjunto de Verona, pero vamos perdiendo. Es un partido clave, muy importante en esos puestos, en esa pelea por el ascenso, porque es obvio que es un rival directo. ¡Qué bueno el pase! ¡Vamos, Moscardelli! ¡Qué golazo! ¡Qué grande, Moscardelli! ¡Qué pase! ¡Le mete Diamanti! O sea, jugada de inicio, es el propio Moscardelli que la toca para sacar. El pase es buenísimo y Moscardelli toma pepiñazo. Esa no la para Verardi. Fantástico, fantástico Moscardelli. Definición de chapó, de nuestro gran delantero que tenemos, nuestro líder. Y nada, pues 1-1. Resultado justo, yo creo. Corner paralelas, corner paralelas, corner paralelas. Y me espero, pues ahí, que le pasamos a gastar férreos atrás. ¡Férreos, férreos, 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 férreos! ¡Férreos, férreos, férreos, férreos! ¡Joder, los férreos! Pues no han mercado golpes porque no han querido, porque vaya ocasión acá han de tener. ¡Madre mía! ¡Cómo han defendido los corners! ¡Se me va fatal! ¡Vamos, Kulusevsky! ¡Qué bien! ¡Uy, el pase filtrado! No, muy filtrado, me he tardado demasiado, me he tardado demasiado. Estaba viendo antes y tardaba demasiado. ¡Vaya, pones una moto! ¡Se ponga en moto! ¡Uy, pasale a jugarse el penalti! ¡Pesina! ¡Uy, qué paradón! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¿Para dónde le eche Dini y le cae la pelota? Creo que ha sido a Besa. ¡Joder! ¡Suerte, macho! Ya me diréis, sigue a Besa. ¡Con los Capones! ¡Vámonos, Capones! ¡Capone, atrás! ¡Oh, Dios! No puede ser, no puede ser que me hayan metido eso. No puede ser que me hayan sacado eso. Me cago en todo, macho. ¡Qué suerte, entiendo! ¡Cuidado, basta! ¡Nos queda una, nos queda una! ¡Joder, Ricky! De verdad, vamos a perder este partido. No puede ser, macho. Vamos a perder, está perdido ya. ¡Me cago en todo! ¡Mala suerte, macho! De verdad, es que hemos sido superiores. Bueno, superiores. Está ahí muy igual el partido. Yo creo que el empate era lo justo. O sea, al final es que hemos tirado más o menos igual. Y ya han tenido una ocasión al final del segundo tiempo. Un disparo que para el Echerini y le cae el rebote justo a Besa. Encima, mira, ha ganado la Cremonese. Nos vamos a quedar un poco descolgados. Bajamos al sexto. O sea, fijaos cómo está apretado esto. Que hemos bajado al sexto, del líder al sexto. En una jornada. Tremendo. Pero bueno, o sea, queda mucho. Queda mucho. El Iborro está en la zona baja. Así que, vamos en casa de más. Creo que podemos remontar. Bueno, bueno, bueno. Momento de jugar contra el Iborro. Contra un equipo con mucha historia. Pero que en la realidad es que tanto en el juego como en la realidad está en un momento complicado. Vamos a estar de nuevo por la Kitschewitsch en la banda izquierda. Nos ha salido bien antes cuando hemos jugado el primer partido contra la Virtus. Si les hemos ganado, Ricky Puig está muy bajo de nivel y va a jugar Kulsevski. Va a descansar Capone y va a jugar Sinclair de inicio. Y por el resto vamos a repetir con Moscardelli como nuestro delantero. Vamos allá. A ver, venimos de perder. De forma injusta, pero venimos de perder. Así que tenemos que ganar sí o sí este partido. No queda otra. No hay medias tintas. Hay que volver a ganar porque habéis visto que hemos bajado del primer al sexto puesto en cuestión de un momento. Y esto no puede ser. Hay que ganar este encuentro. Además, por si fuera poco, jugamos ante nuestro público. Estadio Perluis y Penzo. Día bastante soleado en Venecia. Y hay que ganar. Hay que ganar al Ligorno. Y volver a meternos en lo que es la pelea por esos dos primeros puestos que dan acceso directo. Y esta temporada sí, parece que va a haber playoff pase lo que pase. Esperemos que sin nosotros. Pero parece que va a haber ese playoff entre los equipos restantes por ascender. Eso parece bien. Está todo muy apretado ahí arriba. Corner para el Ligorno. Corner para el Ligorno. Me espero cualquier cosa de los corner. Ya sabéis que se me dan fatal. Así que me espero cualquier cosa de los corner. Bueno, si les tengo más cómodo. No, no, no. Bien, bien. Bueno, no me ha cansado con un gilicorner. Estos que se llaman. Bueno, menos mal que nosotros los hemos entregado a ellos. Hamburganela. Madre mía, que mal despejamos. Qué mal. Qué poco contundentes. Chote, pero cómo nos puede marcar tan fácilmente el gol. El Ligorno. O sea, despejamos flojo. Despejamos mal. Claro. Y luego que nos marcan ese gol. Está flojete el Echelini ahí. Pero nos ha marcado un gol muy fácil. Rajchevich. Pues, bueno. Otra vez a remontar esto. Porque claro, así... Ahora mismo es un resultado muy malo. En casa. Joder, Nacho. Uno, uno, uno. Qué bajón nos está pegando el Venecia últimamente. Estamos pegando un bajón. Mira que hemos tenido buenos partidos, eh. Y buenos tramos de temporada, pero... Estamos bastante flojos últimamente. Dos derrotas consecutivas en este momento de la temporada. Estando en la pelea por el ascenso como está. Muy dura se viene. Eso falta, Ritro. Eso falta. Eso falta. Un palo descomunal. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vamos a la... Vamos a la... Te metes en el área. Te metes. Te metes. Todo lo hay en perea. Esa es gol. Lollo. Gol. Lorenzo Lollo. Vamos. Golazo, eh. Golazo de Lorenzo Lollo. Le ha caído el rechazo y le ha empalado tremendo. Vamos. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Tenemos tiempo de sobra para ganar este partido. Al Nibor no le podemos darle nada. Hay que ganarle sí o sí. Perfecta paridad, tú. Bel bota y respuesta. Ahora veamos si... Le está matando a Masilo hoy. Pero esta no. Esta no. Muy bien Masilo. Vámonos, perea. Vámonos, perea. Vámonos, perea. Qué bien para Sinclair. Uuuh. Qué buena era. Qué buena era, Sinclair. Qué buena era. Uno, 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 uno. Partido con muy poquita acción en porterías de ambos equipos. Muy poquita, siendo sincero. Dos tiros cada equipo. Y un gol por cada uno. O sea, los porteros no han tenido mucha fortuna en esta primera parte. Pero yo creo que si les apretamos un poco les tenemos que ganar. Qué bien, perea. Está gustando perea hoy. Vamos, toro. Vámonos, perea. Uf, qué paradón del portero a Moscardelli. Qué paradón del portero a Moscardelli. Sacaba abajo muy bien. Eso que era un disparo complicadísimo tirado al palo. Está bien. Está motivado Moscardelli hoy. Está motivadito. Qué bien. Qué bien. Moscardelli. Vámonos. Japones, con buena cruz. Uf. Uf. Qué ocasión de Kulusevski. Qué ocasión de Kulusevski. Voy a quitar a Loyo. Voy a sacar a Brescianini aquí de medio centro. Quiero meterle ahí más energía al centro del campo. Confío en Brescianini. Quiero confiar en Brescianini. Es un fichaje barato, ¿cierto? El entreno del Milan. Confío en él. Confío en que tenga cosas que aportar a este beneficio. De futuro, es cierto. Pero confío en que tenga cosas que aportar. Bueno, casi todo el equipo tiene muchas cosas que aportar de futuro. Equipo joven. Vámonos, qué buena. Vámonos, Salas. La hemos salvado de milagro. Me la hemos salvado. Me la hemos salvado. Me la hemos salvado. Vámonos, Salas. Qué bien Brescianini. Qué recuperación. Qué bien Brescianini. Qué bien Brescianini. Qué... No, no, no. No puede ser. No puede ser que Paradón me ha hecho el portero. No puede ser que Paradón me ha hecho a Moscardelli. Dios, qué Paradón. Ocasión clarísima para Moscardelli. Pero clarísima. Qué bien le había hecho Brescianini en la recuperación. Pero genial. Es que Paradón me ha hecho. Oye, la espalda de Morganela. No, malo el pase. Moscard. Pues la recuperamos. Qué bien Ricky. Vamos. Pusevsky. Vamos. Qué Paradón no puede ser. No puede ser. Qué Paradón. Qué Paradón. Qué Paradón. Qué Paradón. Qué Paradón. Qué Paradón. Adiós, 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 adiós. Dios, qué Paradón me ha hecho. Adiós. Pero si es perfecto el pase de Caponi. Mira qué bien define. Dios, qué Paradón. Increíble. Ponla bien Brescianini. Ponla bien. Para, para, Mery. Para, Mery. Por favor, qué Paradón se ha hecho. La madre que lo parió. Era gol. Era gol, macho. Era gol. Qué mala gana Raichelich. Vamos, que nos queda una. Vamos. Moscardelli. Vamos. 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 Moscardelli. Qué golazo. En el 92-46. Espectacular. El dios Moscardelli. Vámonos. Qué gol. Bueno, 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 bueno. Cómo el pase de Masilo aquí es perfecto. Este creo que es... No sé quién es el 5. Es Marquiza. Qué pase le mete Marquiza y qué definición de Moscardelli en el 93. Es espectacular. Espectacular el nivel de Moscardelli. Vamos. Qué victoria, madre mía, agónica. Victoria que puede valer un ascenso. Muy merecida, obviamente, lo hemos visto. O sea, yo creo que aquí no hay duda alguna. Y Moscardelli, exhibición una más de grandísimo Moscardelli. Y la cremonesa ganaba Lelas. O sea, terceros. Se destaca la cremonesa como el equipo a batir, ¿eh? En esta pelea por el ascenso. Está claro. Y ahora jugamos contra el Trapani. Contra el equipo siciliano en Trapani. Voy a ver una cosa antes de nada. El Trapani que está abajo. Quiero ver cómo está el bueno de Moscardelli en la pelea por el capo canonier de Serie B. Fijaos, ¿eh? Está ahí. Lo tiene a seis. Bueno, está Candelone con seis goles más. Es cierto, del Pordenone. Pero si se enchufa Moscardelli puede pelear por ser capo canonier. A ver si hay alguna oferta interesante. No hay nada. Vamos allá. Partido contra el Trapani. Bueno, se viene partido contra el Trapani. Hay que continuar con esa buena racha que hemos alcanzado anteriormente. Con esa que hemos iniciado. O Leccerini va a irse a la banca. Fior Daliso va a jugar por la banda derecha. Vuelve a titularidad Gavia. Y ya está. Pues jugamos sin Leccerini. Tópate las narices. Empezamos bien. Empezamos bien esto. Jugamos sin Leccerini. Lo cual no es una buena... ¿Cómo decirlo? No es un buen augurio. Porque al final es un jugador importantísimo para nosotros. Nuestro portero titular. Y tiene que jugar Bruno. ¿Confiemos en Bruno? No nos queda otra. Así que sí, confiamos en Bruno. Pues nos vamos hasta Sicilia para jugar con este Trapani Calcio. Que la verdad es que está en un... En la realidad está en una situación complicada. Peleando por no bajar a Serie C. Aunque lo tiene muy complicado. Y aquí está pues en tierra de nadie. Así que... Es un partido que quiero ganar. Bueno, Moscardelli la primera. ¿Para dónde? La primera de Moscardelli. ¿Para dónde el portero? Empezamos fuertes. Empezamos fuertes. Queremos meterle bastante miedo a este equipo. Con la bien pregui. Alta suya, ¿no? Bueno, hemos empegado fuertes. Una ocasión muy clara. Contra la portería del Trapani. Una ocasión de Moscardelli con la zurda muy buena. Moscardelli que lleva nueve goles en Serie B. A seis goles del que ahora mismo es Capoca no niere. Pero bueno. Una distancia salvable de aquí a final de temporada. Otra falta que pita. De verdad va a ser la suya. Confiamos. Tenemos que marcar muchos goles. Es cierto con Moscardelli. Pero bueno. Yo creo que los puede conseguir. ¿Falta? ¿Falta en la frontal clarísima? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué falta en la frontal manecho? ¿Qué falta manecho ahí en la frontal más clara? Contra el bueno de... De Diamante. ¿Y qué haces ahora Gavia? No, Gavia. Acabé se lo está poniendo Casale. Pero vamos. Como tercero central de forma indiscutible. Pégale Capone. ¡Odiu! Si mete esos Capone. ¿Qué para dónde el portero? Lleva dos manos increíbles el portero de Trapani. Dos manos increíbles. Primer palo... Oscar Belli. Otra. Otra que saca. Otra que saca. Uf. ¿Pero largo? Uf. Otra más. Asedio. Asedio contra la portería Trapanesca. No existirá. Pero bueno. Contra la portería de Trapani. Asedio. Cinco disparos en quince minutos. Pero bueno. Vámonos Diamante. Vámonos Diamante. Vámonos Diamante. Vámonos Diamante. Es una máquina. La abres. Capone. ¡Qué buena! ¡Qué golazo de Cristian Capone! ¡Qué golazo de Cristian Capone! ¡Qué bien! ¿Os ha salido bien en una contra? ¡Por fin! ¡Qué bien lo ha hecho Diamante circulando! Y qué definición de Capone. Magnifica la escuadra. Imparable. Esa no la voy a parar el portero. Pues 0-1. Ya entre Trapani. Hemos empezado muy bien el partido. Siendo muy superiores. No han probado a Bruno todavía. De hecho. Yo creo que ellos no saben si está jugando Bruno o Leccerini. Porque no la han probado. Y veremos si esto sigue así. Es nuestro plan que siga así. No. No va a seguir así porque dejo a Di Cosmo. ¡Di Cosmo! ¡Uh! ¿Cómo se me va a meter? Facilidad, tío. No siento porque no le puedo quitar la pelota. Me cuesta tanto quitarle la pelota. Pues nos hemos librado. Un cual. Nos hemos librado. Bueno. Nos hemos librado. Veamos ahora. Bien Bruno. Bien. Cuando lo juego de juegas. Está bien que la pare de este encuentro. Nos vamos a la contra. Nos vamos a buscar a Dele. Vámonos Salas. Vámonos a buscar a Dele. ¡Qué bien! Se la robas. Pero no puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero ¿cómo me defines así de mal? ¿Por qué? ¿Qué te cuesta tirarla a un lado? De verdad no entiendo. No entiendo nada. O sea, ¿qué definición es esa? Mosca de Le. Por favor, si era gol. ¿Eso? No. Eso es fuera juego. ¿Fuera juego? No puede ser. ¿Qué gol me acaban de marcar? ¿Qué gol me acaban de marcar? Más. De mierda. Pero vamos. Un gol de mierda total. ¿Qué gol me han marcado? No sé fuera juego. Me cago en plan de 47. Verdad. Qué asco. De verdad. De verdad. De verdad. ¿Tú me tengo que creer que han tirado a nada? Por favor. Es un baño. ¿Atra vez hay que ir a por la heroica al final del partido? Porque es que no es normal. Un gol de mierda y nos han marcado. Lo siento por el bocabulario. Pero es que me enfada. No me da nada. Un gol de mierda. A ver. Cambios de locura. Cambios de locura para ganar esto. Oscar Dele está muerto. Y es verdad que antes no lo ha ganado. Pero sustentar demasiado la suerte. Y Brescianini antes no se ha jugado bien. Así que le vamos a sacar otra vez. Brescianini antes nos ha dado mucho. Estaba jugando un poco más adelantado. Va a entrar por diamante. Pero confío en que nos siga dando mucho. Y Barral. A ver. Que Barral tiene menos gol. Empezó muy bien el año. Pero se va a escopeta de feria. Bueno, muy rápido. Confiamos en eso. Qué bien ahí. Qué bien. Los capones. Un último servicio para Moscardelli. Un último servicio. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Qué bien, qué bien, qué bien. No, 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 no. Qué bien, vámonos. Un servicio, un servicio a Moscardelli. ¿Falta? No, no, tú me vas a pitar nada, hombre. De verdad. No, al final es que ves esto lo que me desespera. No sale la pelota afuera. Al final pasa el partido y no se hace ningún cambio. Pero qué haces, Bruno. Ostras, qué pases la salida. No, si los cambios no se van a hacer al final. Pero bueno, 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 bueno. Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. No, se nos da el empate. Joder, macho contra el Trapani. Qué desastre, qué desastre, qué desastre. Qué desastre resultado con el baño que les hemos dado. Terrible, terrible, terrible resultado. Le doy las ganas y la Cremonese gana. Se nos escapa cinco puntos la Cremonese. Y jugamos contra el Frosinone, que va segundo. Que va segundo. Qué desastre. Qué partido vamos a tener. A vida o muerte. Bueno, partido contra el Frosinone. Partido de máxima exigencia. Y como tal, está nuestro amigo Casal listo para ser titular. Por el resto, vamos a jugar con todo. Con todo lo que tenemos. Que además está bastante motivado. Un equipo que lleva tres victorias consecutivas. El Frosinone, obviamente nosotros no. Y están segundos clasificados. De gala en muy buen momento de forma. Lo bueno es que jugamos en el Pierluigi Penso. Jugamos con nuestra hinchada. Tenemos eso a nuestro favor. Hay que ganar. Se vista de gala. Se vista de gala este estadio Pierluigi Penso para acoger este partido decisivo. Contra el Frosinone. Ya queda muy poco. Muy poco para que acabe la temporada. Quedan menos de diez partidos. Estoy seguro. Y cada partido que jugamos ahora es altamente decisivo. Vamos a por el primero. Muy complicado. Bien abierto. Por la bola izquierda buena. Joder, qué centro el macho. Está claro que no eres zurdo. Salas. Pero bueno, la tenemos. Esa es nuestra. Es nuestra. Este partido, después de los últimos... El último mal resultado contra el Trapani. Es muy, muy, muy importante. Esa es Moscardelli. Qué golazo. Qué golazo de Moscardelli. Vamos, el décimo. Asiste Diamanti. Moscardelli recibe con un palmito de distancia. Ahí lo vais a ver. Mirad. Recibe Diamanti. Y el Moscardelli tiene ese palmo. Pau. Que les basta para meter el golazo. Fusilar al portero del Flosinone. Y el 1-0. Empezamos muy bien. Tiene que ser un partido muy bueno de este equipo. Tiene que ser un partido muy bueno de Venecia hoy. Hoy hay que callar muchas bocas. Vamos, Capone. Vamos, Capone. Vamos, Capone. Te metes, te metes. Capones atrás. Uy, el remate. Qué bueno era la jugada. Diamanti. Qué golazo de Alessandro Diamanti. Qué chirlo. Qué gol. Qué gol. Qué gol de Diamanti. Cómo está Diamanti. De verdad, qué rendimiento está dando en el Venecia. Espectacular, eh. Diamanti. Guau. Obviamente no está en el número de goleadores de Moscardelli, pero, joder, qué rendimiento de Diamanti. Vamos, qué recuperación. Vámonos. Vámonos. No. Era el tercero. Era el tercero. Este partido sí nos estamos gustando. Este partido nos estamos gustando. Vamos a llegar ya al final. La pone Benuti. Ciano. Bien. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó la primera parte. 2 a 0 contra el Frosinone. Contra el segundo clasificado. Magnífico resultado de este Venecia. Muy bien. Muy bien este Venecia de momento. No podemos ponerle ni una pega, la verdad. Siendo sinceros. Estamos jugando bastante bien. Estamos jugando bastante, bastante, bastante bien. Así que no podemos quejarnos absolutamente nada. Porque al final necesitamos un partido así contra un equipo muy importante como el Frosinone. O que está jugando muy bien. O el Frosinone, mejor dicho, para dar un golpe sobre la mesa. Vamos. Vamos. Hay que marcar más, hay que marcar más. Por la bienca pone. Voscardelli. O Dios que paradón. Salas. Dios que paradón. Bueno, bueno, bueno. Qué doble ocasión, qué doble ocasión. Qué doble ocasión. Vamos, Capone. Qué golazo de Cristian Capone tercero. Cómo está Capone también en este vídeo. Capone se ha establecido como un magnífico fichaje. Igual el primer vídeo le costó entrar, pero espectáculo Capone. Qué pase de Moscardelli con el taco. Y venga. A buscarla. Otro gol más. 3-0 contra el Frosinone. Se quiere desmelenar. Qué bien sacada. El Cerini, qué bien sacada. Vámonos a la contra. Queremos otro. Queremos otro. Vámonos, Capone. Vámonos, Capone. Vámonos, Capone. Vámonos, Capone. Vámonos, Capone. Oh, qué mal ha definido Capone. Tenemos un problema. Marcamos los goles más difíciles y los más fáciles más. Paradón. Al tiro de Moscardelli. Cómo estamos, Cardelli. Cómo estamos, Cardelli. Se está gustando. Se está gustando a Moscardelli. O sea, está con ganitas de... No voy a decir el half-free porque queda media hora nada más de partido, pero quiere marcar más goles. Y no lo vamos a sacar de campo. ¿Vámonos, Cardelli? Se me hubiera caído al pie. Si le hubiera caído al pie, si le hubiera caído al pie, Moscardelli. Vámonos, Luis, pero ya... Acaba de entrar. ¿Sapone? Colazo. El cuarto. El segundo de Capone. Dos fietas. Otro más. Cuatro goles lleva Capone en este vídeo. Y queremos más, y queremos más. Queremos exhibirnos ante el Frosinone. Queremos exhibirnos. Hay que ampliar esa diferencia de goles general a costa de segundo clasificado. Al final, oye, pues no esperamos esta victoria, ni mucho menos. Que si no la encontramos. Un equipo que está haciendo aguas defensivamente como el Frosinone. Que aprovecha. Es un drama, es un drama, es un drama el Frosinone defendiendo, ¿eh? Capone quería el half-trick. Capone, 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 Capone. Ah, Novakovic. No, 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 no. ¿Cherini? Maquillan, maquillan un poquito. Maquillan un poquito. Gol de Novakovic. Ah, que pena, quería un partido redondo. Pero bueno, incluso un 4-1 no nos viene bastante bien Pero bueno, ya vamos a ver Nos han pillado ya las espaldas Estamos obstecados Con hacer el quinto gol Y nada, nos han pillado, muy descuidado Estaba metido, estaba claro Pero no pasa nada, victorión Del Venecia 4-1 contra el Frosinone Que era el segundo clasificado, obviamente, antes de este partido Ahora no lo va a ser Exhibición de Capone, Moscaredi, Diamante De todo el equipo, Moscaredi de Vallardín 10 goles Lo cual es increíble Y Capone lleva 4 goles Nada más que en este vídeo, desde que lo fichamos Muy bien, ha perdido la Cremonesse 3-0 Con el Trapani y el Elas Verona 3-1 Con el Crotoni O sea, la Cremonesse sigue líder Pero estamos a únicamente 2 puntos, el Pordenone cuarto Apretadísimo esto Y queda muy poco, queda muy poco Creo que 2 vídeos Como mucho 3 Porque ahora tenemos partidos de selecciones Exactamente, empieza la fase clasificatoria Con nuestra Georgia Así que tenemos que jugar a sus partidos, por supuesto Y bueno, bueno, qué bien vamos a pasar Qué bien vamos a pasar Ya sabéis, chicos Suscribidos al canal Activa la campanita Y darle like a este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!